Porque Él se entregó, Él no escatimó nada por su pueblo, por sus hijos, pero para los obedientes. Y por eso, Señor, en esta hora, esto es muestra de obediencia de esta familia, Padre, a tu palabra. Hermoso Dios, Padre, en esta preciosa hora. Bendecimos, Señor, este hermoso acto a realizarse en esta preciosa hora, Dios mío. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así como estamos de pie, vamos a solemnizar este precioso acto. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, necesito que puedan habilitar un micrófono más. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Como testigos, hermanos, la iglesia que hoy estamos en este hermoso lugar, solemnizamos el matrimonio eclesiástico de los esposos, nuestro hermano Mateo Gómez Lucas e Isabel Pérez Hernández. Gloria al Señor. Aleluya. Mientras habilitan un micrófono, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No hay uno que alcanza hasta aquí. Yo le voy a dar esto. No, no. Que no llega al cabo. Gloria al Señor. Ahorita viene. Ahorita viene el hermano con esto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahorita viene el Señor, hermanos. Esto es un acto tan solemne. Gloria al Señor. Un acto de alegría, de gozo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, creo que vamos a usar solo uno, hermanos. Necesitamos uno. Aleluya. Gloria al Señor. La institución del matrimonio. Mateo Gómez Lucas e Isabel Pérez Hernández. Han venido ante mí, ministro de Cristo, para ser unidos delante de Dios en el santo vínculo del matrimonio. Esto representa un paso serio y solemne, donde se toma el uno para el otro a fin de afrontar las circunstancias que se le presenten en la vida. Escuchen el consejo de la palabra del Señor, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no se tuviese manchas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido, según Efesios, en su capítulo 5, del 25 al 33. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acuerdera de la gracia de la vida. Así que vuestras oraciones no tengan estorbo, según Primera de Pedro 3.7. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también lo que no creen a la palabra, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, según Primera de Pedro, en su capítulo 3, el verso 1, gloria al Señor. Ahora los votos del uno hacia el otro. Hermano Mateo Gómez Lucas, promete usted, delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar a Isabel Pérez Hernández, por su legítima esposa, para vivir con ella, conforme al ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio, promete amarla, honrarla, consolarla y protegerla en tiempos de enfermedad y de salud, en prosperidad y adversidad y mantenerse fiel a ella mientras vivan los dos. Hermana Isabel Pérez Hernández, promete usted, delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, Tomar a Mateo Gómez Lucas, por su legítimo esposo, para vivir con él, conforme al ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio, promete amarlo, honrarlo y protegerlo en tiempos de enfermedad y de salud, en prosperidad y adversidad, y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos. Amén, dice la hermana. Calurosos aplausos, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora viene la entrega de prendas. Vamos a pedirle a nuestro hermano Roberto Maldonado y a nuestra hermana Cruz Apaxtor. Gloria al Señor. ¿Está bien, Señor? Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Este es el hermano Mateo. Ah. Sí, por eso. Ajá. El otro. Gloria al Señor. Ya. Hermano Mateo Gómez Lucas. ¿Qué prenda le entrega a Isabel Pérez Hernández como testimonio de sus promesas? Repita conmigo, hermano. Con este anillo. Con este anillo. Me caso contigo. Me caso contigo. Uniendo mi corazón. Uniendo mi corazón. Y mi vida. Y mi vida. Y te hago. Y te hago. Partícipe. Partícipe. De todos mis bienes. De todos mis bienes. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ponga el anillo. Calorosos aplausos, hermanos. Ahí. Gloria al Señor. Hermana Isabel Pérez Hernández. ¿Qué prenda le entrega a Mateo Gómez Lucas como testimonio de sus promesas? Repita conmigo, hermano. Véanse de frente. Gloria al Señor. Con este anillo. Con este anillo. Me caso contigo. Uniendo mi corazón. Uniendo mi corazón. Y mi vida. Y te hago. Partícipe. De todos mis bienes. De todos mis bienes. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Ponga el anillo, hermano. Carrejos aplausos, hermanos. Gloria al Señor. Seguidamente vamos a pedirle a nuestro hermano Nicolás Ramírez. Y a nuestra hermana Arely López. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y todas las decisiones que ellos, hermanos, realicen en la vida. Aquí tienen el consejo. Y yo le hago entrega a ellos. Reciban entre los dos. Agarra. Carrejos aplausos, hermanos. Aplausos, hermanos. Aleluya. Ahora vamos a pedirle a los esposos, nuestro hermano Valdemar López y hermana María Elena. Gloria al Señor. Que ellos son los que portan los cojines. Gloria al Señor. En todas las circunstancias de la vida, hermanos, sabemos que hay en algo que nosotros nos vamos, hermanos, a recostar o algo donde nosotros debemos poner nuestros pies. Pero hoy el símbolo, hermanos, de estos, de estas cojines, hermanos, es el sostén para su vida. ¿Y de qué manera lo hacemos? Hincándonos, arrodillándonos en la presencia de nuestro Dios. Por eso, yo quiero pedirle a los esposos que se arrodillen. Gloria al Señor. Así con la Biblia, los dos. Con la Biblia. Arrodillense, hermanos. Gloria al Señor. Y ahora, hermanos, quiero pedirle a los esposos, hermano Manuel Pastor González, hermana Mirna Pascuala Gómez, quienes tienen a su cargo el lazo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cargurosos aplausos, hermanos. Gloria al Señor. Es un momento de alegría. Ahora pueden ponerle lazo. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano Mateo Gómez Lucas, hermana Isabel Pérez Hernández, han consentido ingresar en el estado del matrimonio y, en efecto, han celebrado el contrato matrimonial. Primero delante de las autoridades civiles y, después, aquí delante de Dios y de estos testigos, han venido dando empeño de su fe y de su palabra del uno al otro. Por lo cual, han manifestado con la unión de sus manos, con la autoridad que Dios me confiere y ministro del Señor, delegado por el Congreso Internacional del Príncipe de Paz. Ahora, yo los declaro esposos y esposas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y estas palabras que el Señor nos da, lo que Dios ha unido, que ningún hombre los separe. Y todos de pie, hermanos, vamos a orar, para darle la bendición a este matrimonio, en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Padre bendito en esta hora, Dios mío. Precioso Dios, que tú habitas en la eternidad. En esta maravillosa hora, Padre eterno, te damos gracias, bendito Rey. Gracias, amado Padre, en esta hora, Dios mío. Que Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, los bendiga y los mantenga firmes. Que el Señor, en su misericordia, vuelva a ustedes su rostro para bendecirlos ricas y abundantemente. Y que los colme de su gracia y bendición espiritual. Que en este mundo vivan su santo amor y el venidero. Disfruten su vida espiritual. Amado Dios precioso, te pido Dios mío por este matrimonio, por la vida de mi hermana Isabel, por la vida de mi hermano Mateo. Por toda su familia, amado Dios precioso, en esta hora. Hoy te damos gracias, amado lindo. Gracias te damos, amado Padre. Y presentamos, Señor, este matrimonio ante tu presencia, amado Dios precioso, en esta hora. Gracias, amado Dios. Gracias, precioso lindo, por este momento y por esta oportunidad. Gloria al Señor. Aleluya. Calurosos aplausos, hermanos. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Ayúdenme. Ayúdenme. Aleluya. Gloria al Señor. Así es que, deseo un caluroso abrazo. Gloria al Señor. Calurosos aplausos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así vamos a pedirle al ministerio que nos cante las alabanzas. Gloria al Señor. Y vemos que Dios es poderoso, Dios es grande con este matrimonio. Gloria al Señor. Sí, señor. Aleluya. ¿Quién están aquí? Gloria al Señor. Así es que, hermanos, hoy presentamos este matrimonio, ¿verdad? Ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a quien le pido calurosos aplausos en esta hora. Calurosos aplausos, hermanos. Gloria al Señor. Esa es la más fuerte para Dios. Aleluya. Esa es la más fuerte que lo merece el Señor. Lo merece el Señor. Gloria al Señor. Ahora, hermanos, es el momento de felicitación, pero quiero pedirles que lo hagamos en orden, fila por fila, que venga la fila acá, luego viene la fila allá, luego viene otra fila, así sentaditos, siéntese. Si usted quiere grabar, pónganse de pie, pero pedimos orden, hermanos, por favor, para que todos pasemos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así está bien Pueden pasar su felicidad Amén Pueden pasar Aleluya Por todos los dos caminaré Tomando el mal Y hará otra vida No sé Es un sueño En el día de hoy Con la luz en realidad De la cara De llorar De felicidad Yo te veo El que estoy es tan bien Mi corazón Me goza de alegría Una cama de alegría Mi amor Justo mi amor A mí me Justo lo voy a tirar Siempre 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 Y en el día de hoy Siempre Junto Lo voy a tirar Y en el día de hoy Junto Lo voy a tirar Siempre 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 No voy a tirar Tienes 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 ¡Gracias! 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 Pueden pasar ya los de esta fila para que pasen este lado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Amén. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.